Para este sábado 7 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, a un costado del PAMANGOS, se invita a los escolares de Iquique y sus familias a ser parte de la corrida escolar sobre ruedas enmarcada en el programa Elige Vivir Sano. El evento busca que la comunidad realice actividad física al aire libre y empiece a adquirir hábitos de vida más saludables. Ojalá que todos vayan con bicicleta, scooter, patineta, patines, y si no tienen eso, que igual acudan y podamos hacer la caminata. Recordemos que estamos en una situación de sobrepeso, obesidad, donde el sedentarismo es una de las pandemias más importantes que tiene el mundo y la región de Tarapacano es distinta. Por lo tanto, tener espacio en el que permitamos en comunidad realizar actividad física es muy importante. Según el Ceremo de Salud, algunas enfermedades crónicas, entre ellas la obesidad, se está presentando en población cada vez más joven, incluso en niños. De allí la importancia de esta actividad. Inclusive en el rango de los menores de 6 años, que son niños que están en control médico, que tienen que ir regularmente al consultorio, vemos que una población importante, casi el 10% de esta población entra para acá, tiene obesidad. Entonces, es importante que desde pequeños, en el colegio, en los jardines infantiles, promovamos la actividad física, promovamos, digamos, la alimentación saludable. Invitamos a la gente, a los automovilistas, que tengan paciencia, porque si bien es cierto, todos manejamos, también es importante tener un espacio para la distracción, para que los niños realicen actividades al aire libre. Y la ciudad no cuenta con espacios muy amplios, por lo mismo, se lleva esto siempre al costado del mar y por la avenida, pero son horarios muy ajustados. Todos los asistentes van a poder degustar la alimentación que todos los días nuestros estudiantes consumen. Así que va a ser una oportunidad de poder hacer consultas también y darse cuenta de lo sabroso y lo nutritivo que son los alimentos que se entregan bajo el programa de la alimentación escolar. La invitación está extendida. Vaya este sábado 7 desde las 11 horas al sector de Pan Mangos y disfrute en familia de la siempre necesaria y entretenida actividad física al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!